Cervezas, whisky, tequila, ron y guaro en cantidades significativas. Son decomisos constantes que se realizan por parte de la Fuerza Pública en la frontera con Panamá. En lo que llevamos de 2021, los decomisos de licor en la zona ascienden a 29,029 unidades. Los datos de las autoridades indican que del total de decomisos 19,909 corresponden a cervezas y 9,120 a licor variado. Estos decomisos se distribuyen entre Corredores, Golfito y Cotobrus. Toda la mercancía es entregada a la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda para el debido proceso. Según lo establece el protocolo policial para este tipo de acciones. En términos de dinero, no hay una estimación exacta, pero las autoridades mencionan que son millones de colones los que evitan que entren al mercado costarricense como parte del contrabando de licores. Las autoridades hicieron también un llamado para que denuncien cualquier anomalía relacionada con este negocio ilícito que afecta al país, reportándolo en el 911 o en la delegación policial más cercana.